Regreso en el tiempo a una década mágica y revolucionaria Yo viví en los ochentas Los cielos, los cielos, los cielos ¡Magma Taisi! ¡Monstruos del espacio! Mucho antes que Michael Jackson se transformara alucinantemente en Mecha Jackson, en la película Moonwalker, antes que los fantásticos Transformers, antes que los precursores Gobots, antes que todas las sagas de Robotech, y aún antes que Ultraman, se transmitió en Japón Maguma Taishi, o Monstruos del espacio para los latinoamericanos, que es considerada la primera serie Tokusatsu a colores. La primera fue el Capitán Centella en blanco y negro, donde el gigantesco humanoide metálico llamado Goldar, se transformaba en un avión cohete. Fue el primer Transformer. Llegó al Perú recién en 1978, vía Canal 7. Recuerdo verlo por las tardes después de caminar solito un kilómetro de mi jardín o Kinder, y nuevamente retransmitida luego en 1984. Gracias a Dios para poderla recordar mejor. Y a mis suscriptores les pido por favor que me ayudarían bastante, si es que ven un comercial que aparece en el video, y si ven dos, mucho mejor. Muchas gracias por su apoyo. Origen El legendario mangaka Osamu Tezuka, el creador de Astro Boy, publica su manga Maguma Taishi, por la shonen Gahosha, en mayo de 1965. PeP Productions, una mediana productora de animes, quería subirse al carro nuevo del mercado de series de ciencia ficción, para la televisión, abierta por la innovadora serie Ultra Q, de Tsuburaya Productions. Tomio Sagisu, fundador de PeP Productions, necesitaba un buen título, y que le preceda cierta fama. Se contactó con el celosísimo Tezuka, y este sorprendentemente le dio los derechos de su Maguma Taishi, empezando así una carrera con una nueva serie de Tsuburaya, que estaba ya en su fase de producción. Esa serie sería Ultraman, donde la poderosa Tsuburaya estaba dando todo de sí, e invirtiendo todos sus recursos. Dejo arriba un enlace donde hablo de esta serie. Eiji Tsuburaya, su fundador, cuya fama y prestigio le precedía, al ser el artífice de los efectos especiales de las legendarias primeras películas de Godzilla, pero de todas maneras, Monstruos del Espacio le ganó a Ultraman en esa carrera, transmitiendo su primer episodio, el 4 de julio de 1966, por la Fuji TV, 13 días antes que Ultraman, convirtiéndose así en la primera serie Tokusatsu, a color, pero igual yo lo vi en blanco y negro, en mi televisor Imako de madera de 24 pulgadas. La serie tuvo un total de 52 episodios. Un misterioso orbe rojo aterriza en la ciudad, y de allí surge todavía un más misterioso hombre, que con todo el tiempo del mundo recorre las calles, hasta llegar a una cabina telefónica, donde entra sin siquiera usar la puerta. Marca un número telefónico, y contesta a Nico, el hijo del reportero Mura. El misterioso hombre le dice que le diga a su padre, que Rodak vendrá a las 6 de la mañana del día siguiente, para que le haga una entrevista. Y de paso, llevarlos de paseo. En eso aparece la madre de Nico, y justo el misterioso mensajero cuelga el teléfono, y de forma sorpresiva, explota la cabina telefónica con él adentro. El señor Mura ya en su trabajo, recibe la llamada de su hijo, pero como que no le da la importancia de vida. Pero cuando llega en la noche a su casa, su hijo le da el recado. Llegó la hora de dormir, y al día siguiente, su reloj cucú, da a las 6 de la mañana. Nico se despierte eufórico, y alista su cámara, para al fin conocer a Rodak. Pero cuando abre su ventana, se da cuenta que ya no están en su barrio. Ahora están en una selva, y no cualquier selva. Pues un pterodáctilo, aparece sorpresivamente, volando cerca de la casa. Nico alerta a sus padres, y estos al salir afuera de su casa, se dan cuenta que están en medio de una peligrosa selva prehistórica. De repente el inquieto Nico se aleja de casa, persiguiendo una mariposa. Y luego es atacado por una especie de gigante, tiranosaurio agotzilado, con dientes de sable. Felizmente aparece su padre, y lo rescata. Y cuando ellos se encontraban casi atrapados, aparece todo un superhéroe, Rodak, con su nave espacial. Y tras un breve enfrentamiento de rayos y fuegos, Rodak deja fuera de combate al Kaiju. Luego Rodak aparece frente a uno sorprendido Nico y su padre. Allí el megalomaníaco Rodak le pide al señor Mura, que publique en su periódico, que él ha venido a conquistar el planeta tierra. Mientras tanto el inquieto Nico le toma unas fotos. Luego Rodak desaparece sorpresivamente. Y en eso por medio de unos alucinantes efectos especiales, que ni en Ultra 7 vi, toda la casa regresa a su tiempo y espacio. El señor Mura duda en escribir sobre lo acontecido, pues piensan que lo tomaría por un loco. Pero tiene las pruebas, pues Nico tomó fotos. Y sorpresivamente escuchan un extraño estruendo. Y ahora aterriza una especie de avión cohete dorado frente a su casa. Nico ve asombrado como la nave se transforma en un robot gigante. Y este se presenta como Goldar, un ser de otra galaxia y que ayudaría a la tierra a defenderla. Pero primero necesitaba la cámara fotográfica de Nico, para identificar a Rodak. Nico duda en entregarlo. Pero Goldar, por medio de su magnetismo, lo jala de las manos la cámara de Nico. Se transforma luego, y de una manera nada civilizada, se lleva colgado sobre un ala a Nico. Empezando así unas fantásticas y alucinantes aventuras. Personajes Los principales personajes son la familia de Goldar. Goldar Es un gigante melenudo de metal dorado, de unos 15 metros de altura, aunque esto es relativo. Creado por el sabio Metusen, de gran fuerza y poder. Lanza múltiples cohetes de su abdomen, y dispara rayos de sus antenas. Y tiene la capacidad de transformarse en un avión cohete, que le permite alcanzar velocidades hipersónicas. Es valiente, sabio y justo. Su hogar es un volcán llamado el Monte Olimpo, de una remota isla, de donde obtiene sus poderes, pues el magma es su energía. En el primer episodio dijo que era originario de la galaxia ZRF. Silvar es la bellísima y juiciosa esposa de Goldar, pero de tamaño humano. También puede transformarse en un avión cohete plateado, y es un excelente combatiente cuerpo a cuerpo. Puede adoptar otras formas humanas, y disparar rayos de sus antenas. Y en varios capítulos tiene diferentes y fantásticos cambios de looks. Gang es el último miembro de la familia, que fue el pedido de Goldar y Silvar a Metusen. Es la versión metalizada de Nico y compañero de sus aventuras. También puede transformarse en un vehículo cohete más pequeño, armado también con rayos y proyectiles, de gran fuerza y especialista en artes marciales. Y al igual que Nico, es muy impulsivo, y en más de una oportunidad no saldrá bien librado de sus atrevidos primeros ataques. Metusen, también llamado Matusalén, es el sabio anciano del planeta Ludar, de la galaxia Nastrix a un millón de años luz de la Tierra, que fue enviado a nuestro planeta para protegerla. Tiene grandes conocimientos de ciencia, magia y alquimia, que puede crear seres vivientes de metal que parecen robots humanoides, pero no lo son, y encima se transforman en esas alucinantes naves. Hay que ser un Einstein. Combinado con Tesla con un poquito del mago Merlin. Y también hace viajes astrales. Nikomura Es el inquieto y audaz jovencito que puede llamar a Goldar por medio de un silbato que él se lo regaló. Una silbatada es para llamar a Gan. Dos, para llamar a Sylvar. Y tres, para llamar a Goldar. Y Tomura Es el buen padre de Nikko, y es también un avesado reportero de un prestigioso diario que tendrá las primicias de los movimientos del demoníaco Rodak, y también un hábil peleador a la hora de luchar contra los lugones. Pero tiene una debilidad por los cigarros. Tomoko Mura es la dulce y amorosa madre de Nikko. Los villanos Rodak Es el megalomaníaco, arrogante, vanidoso y cruel conquistador extraterrestre. Con un peinado a lo afro que saquea los recursos de los planetas hasta dejarlos estériles. Usando también como armas a sus Kaius que recolecta de diversas partes de la galaxia. Se transporta por medio de una nave espacial negra que tiene forma de una especie de manta y murciélago. Rodak guarda un secreto que se revela al final de la serie. También tiene muchos emisarios y los principales ocasionales son. Lugón 2 Un esbirro de Rodak que comandaba un grupo de lugones replicantes. Azul y Rojo Otro par de lugartenientes. Sultán Que al final traicionó a Rodak y reveló sus secretos a nuestros héroes. Los Lugones Más conocido como los Uyuyuis Vendría a ser la tropa o fuerza armada de Rodak De apariencias de hombres cubiertos totalmente de negro. Son especialistas en la infiltración. Atraviesan las paredes Y pueden tomar cualquier forma humana. Y hasta pueden miniaturizarse. Pero cuando son heridos mortalmente Se derriten y se convierten en una especie de mazamorra o pasta viscosa. Me olvidaba. Siempre cuando Rodak terminaba de darles una orden Ellos decían Uy Uy Uy. Eran víctimas de las rabietas y cólera de Rodak. ¡Rodak! ¡Rodak! ¡Idiotas! ¡Ese plan no sirve para nada! ¡Tarados! Los Kaijus Lamentablemente por problemas de presupuesto. Esta serie no tuvo un Kaiju por capítulo. Como las series de Ultraman y Ultrasiete. Sino que un mismo Kaiju se extendía hasta 4 capítulos para poder vencerlo. Y estos son sus 19 Kaijus. Molesaurus Kaiju subterráneo con forma de un gigantesco y escamoso pangolín topo. Combinado con un ajolote. Fue uno de los primeros al que se enfrentó Goldar. Lanzaba rayos de su cola y arrojaba un líquido rojo desintegrador de sus fauces. Birnaurus Un Kaiju volador de apariencia de un ave prehistórica. Es una versión piratex del Rodan de Godzilla. Pero apareció al comienzo como un huevo en forma de ovni. Sandozis Es una especie de dragón marino con aletas como orejas. Que dispara rayos de sus fauces. Y absorbe ondas ultrasonicas. Tarón Fue el primer Kaiju que apareció para otros capítulos. Era un monstruo subterráneo que aumentaba el calor de los planetas. El ya había destruido el planeta Kual. Renautis Era prácticamente un arma biológica. Este Kaiju espinoso como un erizo. Expandía una extraña enfermedad que convertía los glóbulos rojos de las personas afectadas en azules. Y luego, gracias a un doctor de Rodak, las personas se convertían en nuevos lugones. Drox Era un monstruo destructivo que acompañó a Renautis en la lucha contra Goldar. Tenía un aspecto de un triceratopo bípedo. Y tenía buen ritmo. Noronda Un casi inmortal Kaiju de aspecto coxilesco, sin HD. Que podía paralizar las máquinas. Y también, podía reconstruirse por pedazos. Bakuma Un bizarro monstruo volador ventosa de tres cabezas, con poderes super absorbentes. Sana Un robusto titán hecho de algas negras contaminadas, que ayudó a Bakuma en su lucha contra Goldar. Gorda Un caillou en forma de dinosaurio con pico de pato, que tenía el poder de activar los volcanes. Nardo Un escarabajo del tipo mariquita monstruoso. Oronda Una langosta devastadora gigante. Dilas Un caillou que instalaron un misil de cobalto en su espalda, para destruir Tokio. Gana Un monstruo cíclope vegetal, que podía teletransportarse, y que de las tres flores de su cabeza, arrojaba polen venenoso. Magno Un caillou con poderes magnéticos de sus cuernos. Gonda Una perturbadora forma humanoide, que se formó del odio destructivo del señor Kazuki, tras la muerte de su nieto Taro. Un anciano que tiene poderes mentales, usando sus ondas electromagnéticas. Lodi Un cangrejo colosal, que no creía en nadie, que para hacerlo gigante, Rodak usó nuevamente al anciano Kazuki. Rada Me parece que también reciclaron al monstruito Molesaurus, para este caillou. Kono Para mi, el mejor caillou de toda la serie, y justo aparece en el capítulo final. Miren nomas, lo poderoso que es. Teniendo un combate de dos rounds, y este caillou era realmente Rodak. Esa era su verdadera forma. Ese era su secreto. Curiosidades El capítulo final es, al menos para mi, el más desconcertante de todos. Supongo que se debió a la presión del tiempo de entrega, que siempre tuvo la serie. Y armaron un final con lo que tenían y ya. Total, era el último episodio. Y se lo entregaron a la Fuji TV. Allí se revela que Goldar es originario del planeta Kanata. Y no se preocupen, que no les voy a espoilar más. Pues dejaré los enlaces de sus capítulos en la descripción del video. Y muchas cosas más. En Japón se le conoció como Maguma Teishi. En Hispanoamérica, como Monstruos del Espacio. O Goldar y los Monstruos del Espacio. En Brasil, Vingadores do Espacio. En Estados Unidos, como Ambassador Magma o Space Giants. En el piloto de la serie, el actor Tetsuya Wozumi, que tenía el traje de Goldar, se le mostraba con el rostro descubierto para tratar de ser fiel al manga original. Eso sí, pintado de dorado. Pero luego de unos minutos de grabación, el maquillaje dorado se estropeaba, hasta cambiar de color y textura. Se dejó de usar maquillaje y simplemente se le puso una máscara con antenas y su peluca dorada. Y en algunos primeros episodios, cuando el cabello se le movía, se le notaban las orejas y parte de la piel del actor. Algo por el estilo tuvo que soportar el actor de doblaje y narrador Toru O'Hira, que interpretó a Rodak. La serie alcanzó gran éxito al ser la primera, antes que Ultraman. Pero a medida que avanzaban los capítulos, rápidamente Ultraman se posicionó y dejó a la serie a un segundo plano de la preferencia del público japonés. Pues el desarrollo de monstruos del espacio, su trama se demoraba cuatro episodios, y el Kaiju aparecía casi siempre al final. Mientras que en Ultraman eran capítulos autoconclusivos, con su respectivo y alucinante Kaiju. La gente quería ver Kaiju. Otro factor era también el gran nivel cinematográfico de producción de Suburaya, comparada con la modesta Pep Productions, que hacía lo que podía por tratar de entregar sus capítulos a tiempo. Y eso se notaba en su realización donde usaban toda clase de recursos cinematográficos para suplir las carencias de producción. Que en algunas secuencias se notaban bien logradas, pero en otras digámosle no tanto. Uno de los recursos más usados por la serie era la utilización de animación, ya que originalmente fueron una productora de animes. En algunos casos de gran calidad, que sorprendía por su realismo para la época. Y en otros casos de un nivel muy bajo, sobre todo en los disparos y rayos de los monstruos, que le restaba credibilidad a la serie. Si bien el actor se movía muy bien para las secuencias de acción y combates, sobre todo teniendo en cuenta que tenía que cargar todo ese armatoste que tenía por traje que lo limitaba, sobre todo con esos enormes e incómodos guantes. Pero aún así, ejecutaba limpiamente proyecciones de judo y chalacas al estilo del cachascán y lucha libre. Pero no podía compararse a las alucinantes coreografías de combate cuerpo a cuerpo, donde se lucía como un maestro de artes marciales Ultraman, y también gracias a sus estilizados trajes. Lamentablemente, esta serie fue la más perjudicada en el terremoto de México de 1985, al perderse sus máster, pues prácticamente no se encuentra ningún episodio con el maravilloso doblaje original que hemos conocido, al menos en la red. Solo encontré una vaga información en el doblaje wiki, que no confío mucho, pues se equivocaron totalmente en la fecha y el canal de mi país. Pero yo ya la corregí en el video. Allí es donde se menciona a Omar Jasso como la voz de Rodak. Pero yo lo recuerdo con la poderosa voz de Víctor Alcocer. Y la voz de Goldar, me parece, digo, me parece, es de Santiago Gil. Me gustaría matar al monstruo, pero odio tener que ir a esas negras catacumbas del castillo de Frankenstein en la oscuridad de la noche. Si estoy equivocado, corríjanme por favor, por mi atrevimiento en los comentarios. En 1993 se lanzó un remake OVA de 13 episodios en anime, con la animación de ese momento, por Bandai Visual y Tezuka Production y Plex. Pero no pegó en la audiencia. Personalmente me parece que ya estaba fuera de su tiempo esta serie, pues eran ya otros tiempos. En fin, eso sería todo lo que les tengo que ilustrar de esta fantástica serie, que quizás no haya tenido la relevancia y popularidad de los Ultras. Pero para mí, fue mi primera serie Tokusatsu que vi en mi vida. Fue la primera vez que veía un Kaiju en la TV. La primera vez que veía un robot gigante. Y encima que se transformaba en un vehículo espacial. La primera vez que veía con infantil asombro, ciudades y construcciones empequeñecidas ante las dimensiones de esos titanes. Y como si fuera poco, era alucinante ver a toda una familia robótica unida, haciendo frente ante toda clase de amenazas. Es por eso que a esta serie le tengo en mi corazón. Tengo que mandar un saludo muy especial a Mimita y Rosita, maravillosas y valientes mujeres dignas de admiración. Muchísimas gracias por ver el video. Y si realmente les ha gustado este informe, regálenme su valioso like, comenten y suscríbanse a mi canal. Eso me ayudaría a desarrollarlo más. Ya tengo 28 videos de full contenido de esa maravillosa década. Que nos tocó gozarla, que se fue, pero lo recordamos. Y sé que he activado muchos, pero muchos recuerdos casi perdidos. Y eso lo sé porque yo viví en los ochentas.